La razón por la que yo estoy aquí esta noche con ustedes es sencilla, pero es indispensable también para mi vida. Es algo que marca mi camino, que marca mis días, que marca mi tiempo. Es la razón de mi ser. Es un sentimiento que, sin darme cuenta, llegó a mi vida con magia, con emoción, con alegría. Un día de niño y se ha convertido en la diosa de mi vida. La diosa de mi vida, ¿ustedes saben cuál es? La música. Esa es mi diosa. Mi vida, mis pies, mis ojos, mis manos, que forma parte también de la respuesta de ustedes. Está en la calle. Está en mi casa, está en mi barrio. Fundamentalmente, la música cubana. Que viene de abajo y llega hasta el cielo. La música cubana, sin Arsenio Rodríguez, sin Celeste Mendoza, pero más atrás, Rita Montaner, más atrás, el maestro Ernesto Lecuona. La música cubana, más adelante, el maestro Chucho Valdés, el maestro Juan Formel. La música cubana es una mezcla de una raza y una intención y una expresión fuerte, llena de colores y sentimientos. Armonía, compás, mesura y cadencia. Armonía, compás, mesura y cadencia. E iría, olvida, si pudieras vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor bien. Sentir que nuevamente es mío, amigo, tu cariño Saber que eres de mí también por siempre Este tiempo sin tus besos yo sufro Son mis horas de agonía sin ti Oh, vida, no te alejes Sé no has comprendido con qué sublime intensidad, mi bien Nos quisimos ¿Qué puedo hacer cuando las palabras no proceden y la música tiene que continuar? Nada, algo sencillo, por ejemplo, como dar y recibir, porque la música cubana sin tres no es música cubana, entonces, hay una manigua, hay un campo, hay un trío, hay un surco. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Gachimba se ha formado la torredera, en el barrio La Gachimba se ha formado la torredera, allá vienen los bomberos con sus campanas y sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? No escucho nada. Ay, mamá, ¿qué pasó? 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 Tengo un sombrero de guano, una bandera, tengo una guayabera y un son para bailar. Y con los brazos abiertos yo te espero venir porque te quiero igual o más que ayer. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? Ya que estoy aquí. Mi charla tiene melodía, mi charla tiene, ¿sabes? Mandinga, au... Primero que todo, en el principio, en la vida, el tiempo. Sin el tiempo no podemos seguir. Es una condición, es lo que hay. el sol, el día y la noche y la luna, ay, cuando sale te coge pero en el tiempo en la colonia tiempo de ser serio tiempo en que en los negros con vos repique este aguantambo y 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